¡Hey! ¿Qué tal, parecidos? ¿Cómo están? Yo soy Alejo Ángel y bienvenidos a un nuevo video para mi Latino Community. En el día de hoy quiero contarles que Emotion 2 está demasiado cerca y, gracias a eso, el equipo de mi Latino decidió regalar un beta pack, el cual les voy a enseñar a descargarlo completamente gratis en el día de hoy. Y no solo eso, también vamos a hacer un beat con este beta pack y voy a intentar utilizar únicamente los recursos que vienen en este. Así que, sin nada más que añadir, comencemos con el video. Y listo, parceros, cabe destacar que este link va a estar en la descripción de este video y también quiero que sepan que este beta pack es únicamente casi que el 3% de todo lo que es Emotion 2. Esto es una pequeña parte de toda esta Production Suite. Y solo como para que se antojen, esta Production Suite va a tener más de 200 samples, 100 midis, 100 one shots, 50 drum loops, vocals exclusivas y los mejores bonus que haya tenido mi Latino y se los voy a contar al final del video. Y listo, ahora sí a lo que veníamos. Lo único que tienen que hacer para descargar el beta pack es entrar al enlace que está en la descripción de este video. En este enlace van a encontrar toda la información sobre Emotion 2. Aquí van a poder registrarse, vamos a registrarnos, obviamente, y luego de eso vamos a poder darle aquí en Download. Yo le voy a dar clic para descargarlo. Como se pueden dar cuenta, en esta página también tienen todas las descripciones de cada uno de los packs. Algo que cabe destacar es que a 500 productores se les va a dar una USB totalmente gratis al adquirir este Production Suite. También van a tener Emotions 1 totalmente gratis. Esa fue la primera versión de Emotions que salió en mi Latino. Aparte de eso, también van a tener una Gift Card de 50 dólares válida en toda la tienda. Y van a tener la información súper detallada en el link que les dejaremos en la descripción de este video. Así que, parce, no se olviden de inscribirse en la lista de espera porque ustedes van a poder tener el enlace de descarga una hora antes del release oficial. Es decir, ustedes van a tener la descarga completa antes que salga el pack. Y listo, parce 2. Como se pueden dar cuenta, luego de haber descargado todo el beta pack. Este beta pack completamente gratis de la página oficial. Ahí tienen el link en la descripción de este video. Vamos a tener previews de todas las expansiones que conforman a Emotions 2. Aquí tenemos los One Shots. Aquí tenemos los Presets. Aquí tenemos Deciders que son los Samples. Eternity que son los Midis. Y Euphoria que son más y más Samples. Estos Samples están literalmente a otro nivel. O sea, yo los escuché y me dan ganas literalmente de hacer un beat con cada uno de estos. Vamos a escuchar así como por encima alguno de estos previews. Vamos a empezar por los One Shots. Está brutal. Vamos a pasar con los Samples. Este tiene un Groove. Flow espacial. ¡Ey! Este me encanta, parce. Creo que arrastremos este. Dejámoslo por aquí. Este me gusta bastante. Dejámoslo como para ahorita tal vez meter algunos drumcitos y eso. Parce, es que literalmente todos estos Samples están brutales. O sea, me encantan. Todos están a otro nivel. Todos tienen como ese flowcito que yo he estado intentando hacer y buscando tanto que es ese flowcito espacial, nueva era, algo muy fresco. O sea, créanme que no se van a arrepentir de haber descargado este demo y les va a dar bastantes ganas de ir a inscribirse en la lista de espera porque Emotions 2 va a estar a otro nivel. Y listo, para eso es como se pudieron dar cuenta, yo elegí este Sample para trabajarlo el día de hoy. Vamos a filtrar un poquito como para hacerle un ambiente aquí para el intro. vamos a filtrar unある aquí. Vamos a filtrar un tomatización. Vamos a filtrar unnego. Vamos a filtrar un notificación. Aquí creo que lo podríamos dejar con un silencio Vamos a hacer otro intro creativo para el beat Así que lo único que voy a hacer es automatizar este Tremorator de Soundtoys Y vamos a subirle el volumen en la partecita donde queremos que entre el coro Eso lo puedo complementar con el filtro que ya teníamos También quiero que se acelere un poquito más como al final Entonces vamos a duplicar este Tremorator que ya tenemos acá Y lo único que voy a hacer es ponerlo en un 32AO Ya sabemos que el primero estaba en un 16AO Y este lo vamos a automatizar también para que entre como al finalcito Como para dar una textura totalmente distinta O más o menos por acá Pues aquí tenemos los dos juntos De hecho le puedo subir un poquito más a este Parece en cuanto a los drums Fue tan sencillo como literalmente arrastrarlos a la playlist En contexto suenan de esta manera Antes de terminar con el video Quiero obviamente terminarle algunas cositas Como pequeños detalles a este beat Obviamente este FLP va a estar en la descripción del video Y ustedes van a poder, no sé Hacer lo que ustedes quieran con este FLP Sea cuestiones educativas O simplemente que quieran terminarlo Y mostrarnos lo pueden enviar al Discord de mi latino Que también va a estar en la descripción de este video Lo único que estoy haciendo aquí en este instante Es poniendo en reversa algunos de los kicks Y darles como entradas a algunos pedazos de este beat Por tanto, por tanto, así Acá obviamente le falta como un kickcito Acá como para que arremangue Vamos para hacerle un fill Acá ya le podemos subir un poquito a las perks Acá podemos hacer lo mismo Pero de esta manera O sea, ya recortándolo todo Como ya para darle un final Vamos a sacarle aquí la colita de este Ya saben que todo lo que utilizamos en este beat Fue 100% de Emotions El beta pack Así que vamos a escucharlo completo A ver qué tal quedó Y pues ya saben que van a tener este FLP gratis En la descripción de este video Y si quieren terminarlo Lo pueden hacer Y enviarlo al canal de Discord De mi latino En el chat de feedback Para que yo lo pueda escuchar Y ver qué fue lo que hicieron Así que vamos a escuchar ese FLP Y listo parceros Esto fue todo por hoy No se olviden de darle like Y suscribirse No se olviden de estar pendientes De todas las redes de Amel Latino Porque todo lo que se viene Con Emotions 2 Va a estar a otro nivel Inscríbanse ya mismo A la lista de espera Para ser de los primeros En obtener este grandioso Production Suite Y si aún tienes dudas De adquirirlo o no Puedes entrar al Instagram De mi latino Y ver todos los últimos Reels Que han subido Sobre este tema De la Production Suite De Emotions 2 Ya que allí Vas a encontrar Contenido exclusivo Y vas a encontrar Bastantes Reels Y posts Con algunos demos Y demostraciones De cómo se hizo Cada uno de estos packs Así que ya saben Nos vemos en el siguiente video Aquí Alejo Ángel